hola amigos bienvenidos una vez más a los videoanálisis de pasión ciclismo hoy se ha corrido la cuarta etapa de la vuelta a españa de 163,8 kilómetros 1534 metros de desnivel positivo sin pasos categorizados pero con varios repechos y un potencial final para velocistas que tenía 550 metros finales al 4 por ciento de inclinación y amigos hoy hemos vivido la típica etapa de transición se ha dado una pequeña fuga apenas tres hombres que ha sido controlada en todo momento por el pelotón un grupo mayor que estaba al frente con grupama fdj para arno de mar también se dejaba ver el alpes sin fénix para jasper phillipsen y otros equipos que tenían hombres que buscaban la general como jumbo visma o ineos grenadiers pero más allá de eso amigos no ha sucedido absolutamente mayor cosa si como es lo normal en estas primeras etapas se ha hablado mucho del viento de que tal vez se pudiera dar la presencia de cortes y abanicos sin embargo siempre estando a la expectativa no hemos visto absolutamente nada de esto y ha sido un día un poco más tranquilo para los ciclistas teniendo en cuenta lo que ha sucedido en jornadas anteriores con algunas caídas ya en los 20 kilómetros finales le dieron casa a los tres hombres que se habían ido en la escapada y allí comenzamos ver cómo se organizaban equipos que tenían intención de nuevo de ir por el triunfo de etapa con sus velocistas pero también ciclistas que querían guardar su posición en la general ahí hemos visto como ineos grenadiers con dylan fanbar tom pitcock hasta jonathan narváez trabajaban para egan bernal que hoy viste la camisa blanca de mejor joven tratando siempre de posicionarlo al frente del pelotón y llegar a esa marca de los tres kilómetros a meta que si se daba alguna caída o problema mecánico no iba a representar una pérdida de tiempo para el ciclista así pues amigos a falta de dos kilómetros hemos visto tal vez el único hecho llamativo de la jornada y es que el líder de la carrera rey taramae del intermarché guante y gobert se ha ido al piso se ha caído sobre su costado izquierdo le hemos visto algunas marcas allí pero se ha remontado rápidamente sobre su bicicleta y ha continuado la marcha sabedor de que estando dentro de los tres kilómetros finales no iba a perder tiempo e iba a conservar ese liderato cuando cruzara la línea de meta así pues amigos ya en el último kilómetro grupama fdj alpe sin fénix equipos que han intentado subir el ritmo al frente del pelotón para tratar de salvaguardar el puesto de sus velocistas y ha sido el equipo francés el que ha tenido más números al frente pero alpe sin fénix ha mandado a sasha módulo el italiano a que tratara de romper esa armonía y desbaratar el tren de arnaud de mar sin embargo su compañero que porta la camisa verde jasper philipsen su labor era tratar de seguirle la rueda arnaud de mar o a fabio jacobsen pero hoy le ha costado un poco más así pues a unos 100 metros de la línea de meta ha sido el francés el primero en hacer su lanzamiento pero detrás de él venían fabio jacobsen que hoy el de que un en quick step no ha sido ese equipo que ha dominado el sprint no ha sido ese equipo con más números para el tren de lanzamiento pero se han dejado bien ubicado a su sprinter fabio jacobsen en la rueda de los que tal vez serían los que buscaran el triunfo entonces arno de mar de cara a la meta con jacobsen a su rueda lo mismo que magnus cor nielsen el danés del if education nipo y lo de siempre amigos uno habla de tal vez se le hace muy larga el sprint a algunos ciclistas o tal vez se anticiparon en el movimiento sin embargo esto a final de cuentas es de quién tiene más piernas y fabio jacobsen que tuvo esa horrible caída en el tour de polonia regresó al ciclismo ya tiene varios triunfos este año y ha conseguido un nuevo triunfo en la vuelta a españa y es que recordemos la última grande que él había corrido y la única que había corrido era la vuelta a españa de 2019 donde había ganado dos etapas y regresa una gran vuelta y fabio jacobsen consigue otro triunfo etapa ya lleva tres en la vuelta a españa en dos participaciones así que muy contento por el triunfo de fabio que nunca ha estado en duda su capacidad física para los sprints pero tal vez uno sí quería ver si quedaban algunas secuelas de lo que fue ese repito horrible accidente en el tour de polonia parece que todo eso ha sido superado y hoy fabio jacobsen de nuevo puede celebrar en una gran vuelta así que felicitaciones para él y para su equipo que sobra decirlo amigos de cunin quick step como todos los años es el equipo más ganador de la temporada y ya tiene 48 victorias en lo que llevamos de año y en grandes vueltas consiguieron cinco en el tour de francia y ahora lideran en la clasificación de esto que digo triunfos de victorias de etapa en grandes vueltas con su sexto triunfo del año en cuanto a la clasificación general amigos ha habido cero cambios en ese top 10 cero cambios con los hombres que están llamados a pelear por el título de esta vuelta a españa con un rey taramae líder 25 segundos sobre kelly elizón 30 sobre primo roglic y ya los favoritos vemos quinto enric maso a 45 segundos de el estonio pero a 15 de roglic su compañero equipo miguel ángel lópez es sexto a 51 segundos a 21 de roglic luego estaba al verde luego está chicone luego está egan bernal a 57 segundos 27 de primo roglic y cierra ese top 10 michael landa a minuto 9 adam jates es puesto 16 a minuto 21 segundos y richard carapaz es puesto 25 a 2 minutos 15 segundos ayer no lo comentamos pero hay que decir que richard fue penalizado por recibir un avituallamiento en zona prohibida así que le han dado 20 segundos de penalización al ecuatoriano pero bueno amigos para mañana etapa 5 de 185,2 kilómetros sin pasos categorizados y 640 metros de nivel positivo es otra jornada para los velocistas la tercera posibilidad para estos hombres en cuanto al clima siempre sobre los 30 grados centígrados con mucho sol y como todos los días amigos hay preocupación por el viento pero como yo les he comentado en ocasiones anteriores para que veamos cortes no sólo se necesita del viento que es uno de los factores más importantes sí pero tiene que soplar tiene que tener cierta velocidad para poder generar cortes igualmente se necesita actitud desde el pelotón a qué me refiero se necesita equipos que tengan las piernas y tengan la potencia algunos ciclistas para poder romper el pelotón y estos equipos puede ser ines grenadiers puede ser jumbo isma de que un en quick step que son los equipos más expertos en estos temas del viento pero ellos tienen que tener las ganas de querer romper el grupo y más allá de ganas y viento se necesita un campo completamente abierto es decir un lugar donde no haya árboles donde no haya construcciones que puedan evitar el flujo del viento así que se necesitan de estos tres factores para que podamos ver abanicos si sea una conjunción de estos tres factores nombrados pues podemos ver que se den los cortes así que vamos a ver qué sucede pero a tener en cuenta si ese sprint como no a jasper philipsen arnaud demar a fabio jacobsen a michael matthews a sebastián molano alberto d'ainese y ordi meus los mismos de siempre vamos a ver qué sucede entonces amigos qué les pareció la jornada de hoy por favor déjenme sus opiniones en la sección de comentarios y nos reencontramos a una próxima oportunidad muchas gracias por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad unidad